Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola jóvenes de noveno grado, Lesby Varga los saluda. La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes te queremos estudiando en casa, fuertes y saludables. La actividad física de hoy será en el contenido Juegos Recreativos vinculada a ciencias naturales para reforzar el contenido Movimientos Rectilíneos. ¿Has jugado a la ruleta rusa? ¿Te gustaría jugar a la ruleta ahora? ¿Recuerdas qué es un movimiento rectilíneo? Primero vamos a recordar algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es una trayectoria? Es una línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento, o la forma del camino que describe mientras se mueve. Otro concepto, Cinemática. Es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Estudia sus leyes sin tomar en cuenta las cosas que lo provocan. Desplazamiento. Distancia de la trayectoria en línea recta de un punto A a un punto B. Movimiento. Cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. El movimiento es relativo, ya que depende del observador. Velocidad. Es el desplazamiento, distancia de la trayectoria en una determinada dirección y en un tiempo determinado. Aceleración. Es el aumento o disminución de la velocidad de un movimiento. Antes de realizar la actividad física de hoy, elaborarán una ruleta rusa con movimientos rectilíneos, como por ejemplo, saltar en una escalera dibujada en el piso, con movimientos coordinados, saltar sobre aros o saltar sobre obstáculos, etc. Ustedes podrán crear otros movimientos rectilíneos. Dos. Tener disponibles los materiales que puedas necesitar para realizar los movimientos propuestos en la ruleta. Hacer el calentamiento respectivo antes de realizar los ejercicios. Y luego, pues, a jugar dándole vuelta a la ruleta y realizando los ejercicios que caigan en la ruleta al detenerse. Y ganarás los puntos asignados a cada uno de esos movimientos. Cada movimiento en casa deberás realizar los mínimos cinco repeticiones. Bien. Hemos construido nuestra ruleta rusa. Hemos hecho un círculo de cartón y hemos pegado papeles con los movimientos que proponemos debemos realizar. Y hemos hecho una flecha que le hemos pegado en la parte de abajo que nos va a indicar el ejercicio que debemos hacer. Le voy a pedir a mi hijo, Javier Enrique, que me apoye para demostrar los movimientos. Correr hacia adelante y hacia atrás sobre una recta. Correr hacia adelante y hacia atrás sobre una recta. saltar coordinado con aros sobre los aros saltar de un lado a otro sobre una cuerda saltar coordinado en una escalera recuerda el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel cuya trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su magnitud de manera uniforme para reforzar lo que aprendimos puedes crear otros movimientos rectilíneos para la ruleta y jugar en competencia común familiar es todo por hoy los espero hasta una próxima entrega y recuerden sigan cuidándose guardando las medidas de bioseguridad gracias esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!